Estamos descargando aquí con Alvita Rodríguez, caballero, de las canciones populares, comparado a la música de tu época. No, es que eso de la música de mi época me sonó un poquito feo. Puedo meter la botella de agua ahora mismo con la cabeza. Lo dije con todo el respeto. La música buena. No, lo que yo estaba hablando. Existe música mala, Alvita. Existe música mala. Malísima. Lo que pasa es... Damos un ejemplo de una canción, de una música mala. Lo que pasa es, a lo que yo estaba... Aclara, Alvita, aclara. Que la percepción, el arte es de percepción y tu percepción no tiene que ser igualita que la mía. El arte no es como meter un gol, por eso salió lo de fútbol. Eso fue. No, como meter una canasta en el baloncesto. Tú oyes una cosa y depende de cómo tú te criaste, te contesto sonoro, a ti te funciona o a ti no. Pero lo que sí, realmente, la música que es buena no pasa de moda y sigue generación tras generación. Queen, los Beatles, Benny Moret, Tito Rodríguez. O sea, esas son cosas que... Celia Cruz. Right. Que van a perdurar siempre. ¿Entienden? El gusto, sobre todo...